Hola a todas, ojalá que estén super bien. Bueno, yo estoy aquí con un video nuevo que son mis 5 favoritos de este último mes. Bueno, el video de hoy. Mis 5 recomendados de hoy son, para la cara, una base que me ha encantado de que la tengo y que en verdad no la he usado todos los días, ni siempre porque no quiero que se acabe, solo por ese motivo. Pero la verdad es que la encontré demasiado, demasiado buena y es la de MAC, la de Studio Fix, con factor solar y es el tono NC25, mi tono. Y lo único que no me, no es que no me guste, pero no sé, como que se lo quitaría, es el olor, que le encuentro un poco fuerte, pero lo demás me encanta, me cubre demasiado bien y me dura todo el día. Así que, nada, este es mi primer favorito recomendado de este mes. Lo siguiente es algo que ya he mencionado en mis videos anteriores del pelo, y es el óleo reparador, que en verdad es un descubrimiento para mí. Me re-encanta. El que he usado antes era el naranjito, también del Bill, pero cuando lo fui a comprar no estaba y me ofrecieron este, y la verdad es que agradezco que no haya estado porque si no, no lo hubiese probado y quizás no hubiese sabido lo bueno que es. Así que me sellé muy muy bien las cutículas, me deja el pelo muy brillante y me re-encanta, me costó 5.990 por ahí. Y nada, me encanta. Lo tercero son, la verdad es que no es específicamente esta marca ni nada. Lo que quiero recomendar son los delineadores en gel, pero no para delinear la parte de arriba superior del párpado, sino que para delinear la línea de agua y sellarla con una sombra, del mismo tono obviamente. Y en serio, todo el día, no se corre para nada, es maravilloso. Así que también ha sido un descubrimiento para mí y por eso quería recomendarlo. Delineadores en gel que los aplico con el mismo pincel que delineo arriba, me delineo la línea de agua y luego la sello con una sombra del mismo tono. Y en serio, que me dura todo el día. Así que mi tercer recomendado son los delineadores en gel. Cuarto recomendado de este mes, para las pestañas, mi máscara de pestañas de Lancome, que bueno, no sé para qué se las voy a mostrar porque en verdad no dice nada, se me borró todo. Y este es el tamaño miniatura. Es la de Lancome, bueno, venía en un cofre, por eso es el tamaño miniatura. Yo creo que me compraré otra de Lancome que me recomendaron, que es la Idols, creo. Bueno, no sé, pero algo así. Y debe ser buena, así que yo la voy a probar. Esta es la Noirinos. Y tiene un cepillo enorme. Y en serio que me encanta porque me deja las pestañas muy muy grandes, como me gustan a mí. Así que la recomiendo full. Mucho volumen, las alarga. Y me encanta, así que la recomiendo. El precio no lo tengo exactamente, así que no les podría decir eso, pero sí, es muy muy bueno. Y lo último, que también fue un regalo y fue un descubrimiento para mí, porque no tenía ninguno de estos labiales de Maybelline. Los Colors Sensational, que son estos. Y el tono que tengo es el Fip Ape Fuchsia. Es un tono fuchsia. Y me encantó, porque una tiene un rico aroma, o sí, me gustan los aromas dulces, entonces, para mí eso es un plus. Lo otro, que me duró casi todo el día, yo diría. Y lo que más me gustó fue que no se empieza a salir como por parte y empiezan a quedar como entre medio, como que se sale de parejo. Entonces, ese también fue así como, uy, qué rico me gusta esto. No lo había probado nunca y de verdad yo creo que voy a probar otro tono. Porque a lo mejor no todos los tonos son iguales. Este tono es mate y es de los que me gustan a mí mate. Así que, estoy súper feliz con este descubrimiento, por eso lo recomiendo. Y esos son mis cinco recomendados de este mes. Mes de mayo. Ojalá que les hayan gustado. Nos vemos en otro video, les mando kilos de besos. Y adiós, bye.